Yeah, pues continuamos ahora con una de las chicas de Fly A las aventuras de Fly Se llama Man, por lo que yo recuerdo, Man Dejes de luchar, valiente Fly Buscando siempre la paz Un día, te harás realizar Oh, valiente Fly Un día, te sonreirán Por el cielo y el mar Tu poder reinará Pero te reconocí